Argentina anuncia un confinamiento duro en las zonas más castigadas por la pandemia. Los datos no son buenos, el endurecimiento de las medidas sanitarias el 9 de abril, particularmente en Buenos Aires y su periferia, no están dando los resultados esperados. Los casos siguen al alza y ahora hay también un fuerte aumento en el interior del país. Esta semana se alcanzó un récord diario de contagios, más de 39.600 el miércoles y también de muertes, 745 el martes. El presidente Alberto Fernández ha anunciado las restricciones que comenzarán el próximo fin de semana y durarán al menos nueve días. Es muy importante que ustedes sepan que todos los datos científicos indican que el problema hoy es gravísimo en Argentina. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas de cada día. Respecto a la campaña de vacunación, Fernández ha asegurado que se va a fortalecer en los próximos días con la llegada de 4 millones de dosis. Con una población de 45 millones de habitantes, unos 11 millones de argentinos han recibido de momento la primera dosis, aunque solo 2,2 millones han recibido la pauta completa.